Amigos, es como les enseñé hace algunos días cuando pasaron una mañana conmigo Para mi ritual de skin care de noche, me gusta hacerlo en un lugar más cómodo, zen, como muy tranquilo todo Hasta me prendo una velita y muy a gusto todo, la neta Creo que este es de mis momentos favoritos de mi día Todo muy a gusto para aplicar mis productos favoritos de Pons vs Manchas Que ya saben que es mi línea favorita de skin care Voy a empezar con el agua micelar Para quitar maquillaje, me gusta ponerlo en un algodoncito y pasarlo por todo mi rostro El día de hoy tenía súper poquito maquillaje ¡Tarán! Me quito todo Y para una doble limpieza uso el jabón Y así me aseguro de tener un rostro muy limpio para poner los siguientes productos que viene mi producto favorito Pero bueno, paso el jaboncito por todo mi rostro Estos productos neta huelen delicioso, neta no les puedo explicar lo rico que huele Enjuaguemos Ahora sí ya con el rostro bien limpio, voy a aplicar mi serum favorito Que es este Ya saben que me encanta demasiado Y la neta es que sí he estado viendo resultados en mi piel Gracias que esta línea contiene vitamina C Y me ayuda a que mi piel se vea muchísimo más luminosa Las manchas de mi rostro sí han disminuido Entonces amamos Pero quiero que vean el glow que se ve en mi piel Padrísimo Y al final aplico el hidratante Este también me encanta porque su sensación es súper fresca Y la verdad estoy amando mucho Hacer mi ritual de skin care en la noche es como un apapacho para terminar bien el día Saben, tuvimos un día productivo y es con sentirnos un ratito Y me encanta hacerlo Me encanta este ritual de noche Apapacharme un ratito Está padrísimo Pero bueno, vénganse Los voy a traer conmigo esta noche Y les enseño más o menos lo que hago todas las noches Compartamos una noche Y les enseño más o menos lo que he lanzado Y les enseño más o menos lo que creo Cadran no, la noche es un pat championships Sonido más o menos lo que lo hemos Kitajero Estthatamenteuks es podremos Ver Και la noche es si no Enseñar Apapal wam Amigos, pues no sé si se acuerdan que hace algunas semanas hice un bowl como con muchas cosas Frijoles, arroz y verduritas y crema Y básicamente es lo que voy a cenar Se me antojó muchísimo el día de hoy otra vez Entonces le puse de que arroz, frijoles, jitomate, aguacate, lechuguita Le puse tantita crema y lo revuelves todo, literal Y esto es una joya Entonces esto voy a cenar el día de hoy Provechito para ustedes Pero, ¿qué les iba a decir? Ah, que yo ya acomodé mi cuarto Increíble que casi no tenía desmadre el día de hoy Se me hizo rarísimo Tuve que recoger muy pocas cosas También ya me puse mi pijama, algo más cómodo Y ahorita me voy a poner a organizar mi día de mañana Me gusta anotar todo en mi agenda Tachar todas las cosas que hice el día de hoy Entonces, pues continuamos con esta rutina de noche Esto está buenísimo, amigos, pruebenlo En verdad, 10 de 10 Provechito Pues ya llegó la hora de organizar mi día Y de actualizar mi agenda Y todo lo que tengo que hacer Y a veces me preguntan que cómo lo hago Pero literal hago esto Literal voy a anotar todo por día, por semana Y simplemente lo voy tachando Y le pongo stickers porque me encantan los stickers Pero vamos a organizar mi día de mañana juntos Para que ustedes también se pongan a hacer esto En sus casas Primero que nada Vamos a tachar lo que hicimos hoy Entonces, hoy grabé un maquillaje Y estoy grabando este video Y lo voy a tachar ya porque Pues lo estoy haciendo, ¿saben? Pero vamos a ver qué tenemos que hacer mañana Literal nada más escribo el día Martes Mañana es martes Y mañana tengo que grabar un maquillaje Ya nada más me quedan 3 maquillajes de Halloween por su vida La verdad estoy súper feliz Pero creo que el de mañana va a ser el más tardado y laborioso Entonces, maquillaje Vamos también a editar este video Y tengo que mandar un paquete Y aquí me gusta anotar como las cosas principales Que tengo que hacer, como saben Y ya cosas chiquitas O me las anoto en mi celular O las anoto en algún lugarcito Para tenerlo ahí presente Pero aquí nada más anoto como las cosas importantes Pero bueno, ya actualizamos mi agenda También durante el día le voy agregando más cosas Pero el chiste es que ya lo actualizamos Ahí vamos a pegar un sticker Yo creo que sí Vamos a pegar una mariposita Soy muy fan de los stickers En verdad necesito más stickers en mi vida Pero primero me quiero acabar estos Vamos a pegarla por acá ¡Paras! ¡Ay, qué cute se ve! Me gustó Pero bueno, actualizamos mi agenda Y ahora lo que me voy a poner a hacer es Dejar todo listo y preparado para mañana Voy a poner de una vez el fondo Voy a sacar todos los productos que voy a utilizar Voy a acomodar mi carrito y toda la cosa Para mañana empezar desde temprano a grabar Y también voy a hacer un poco de trabajo en la compu Tengo algunas cositas que hacer Entonces, pues sí Continuamos con esta gran noche, amigos ¡Vamos! 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 Amigos, pues ya llegó la hora de irme a dormir Normalmente me duermo como 10 y media a 11 Entonces, pues ya Ya es hora Necesito descansar bien para mañana tener un día productivo Pero me gustan mucho las rutinas de noche Porque siento que es como una papacho al día que tuviste Y si tuviste un mal día o un buen día Siento que un cariñito en las noches siento que es lo mejor Para que puedas descansar bien Y el siguiente día, pues no sé Tener una mentalidad diferente o que te vaya mejor Entonces, la verdad, amo, amo con todo mi corazón Hacer mis rutinas de noche Y siento que hacer este tipo de rituales Como hacer mi skin care Llenar mi agenda Cenar bien Siento que me ayudan a tener una noche muy a gusto Para el siguiente día darlo todo Y me ayuda mucho a ser más organizada en mis días La neta 100% recomendado hacer estas cosas Pero sí, amigos Espero que les haya gustado acompañarme esta noche Ya saben que si les gustó este video Le pueden dar like, compartirlo y añadirlo a favoritos No olviden suscribirse en el botón de aquí abajito Que dice suscribirse Para que no se pierdan ninguno de mis videos Vayan a seguirme a todas mis redes sociales Que por allá los veo Y me encanta leerlos por todas mis redes sociales Entonces, todos los links se los dejo aquí abajito En la cajita de descripción Pero siempre les aparecen en pantalla Yo los amo muchísimo Muchísimas gracias por todo Y nos vemos en el próximo video Bye